Mucho gusto, mi nombre es Julio César Montoya Villegas, actual director de Pogrados en Ciencias Biomédicas. Los estamos invitando cordialmente para el viernes 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la plazoleta Gabriel Velázquez Palau para que nos encontremos, compartamos las experiencias, rellevamos nuestra vida universitaria y pasemos un rato agradable en compañía de todos los egresados de nuestra facultad.